Hablando de la responsabilidad que hay en el desarrollo de la tecnología financiera, donde yo creo que hay que enfocarse más es en los principios que dirigen el diseño de estas herramientas que se pueden hacer. Y me refiero a qué principios básicos son los que guían el diseño, por ejemplo, de los negocios. Si hay unos negocios que se dedican a explotar a las personas o puede haber negocios que se dediquen a hacer esta inclusión financiera. Y no significa que porque tenga premisas de valores verdaderos no pueda hacer negocio. Entonces, cuando se diseñan los sistemas como startups, como negocios, que tienen que ver con el tema financiero, yo quiero recomendar que tengan que ver con el desarrollo de la responsabilidad de la persona. O sea, hay mucho espacio para hacer herramientas que den educación para que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras, desde herramientas de presupuestos, herramientas que tengan que ver con la educación, desde educar a los más pequeñitos para que tengan comprensión de los objetos y cómo ellos pueden controlarlos en lugar de que el dinero los controle a ellos, por ejemplo. Temas de transparencia para que las que son instituciones financieras, pues en lugar de hacer ofertas que son trampas para engatusar a las personas, pues puedan hacer ofertas realmente de valor con productos que la gente realmente necesite y les sirva para resolver sus necesidades financieras, que incluso pueden ser los mismos préstamos. Entonces, creo yo que hay mucho margen para hacer empresas nuevas, innovaciones, que tienen que ver con el tema tecnológico financiero, que van más allá de un servicio bancario tradicional, que es lo que hacen todas estas empresas que se llaman fintech. Entonces, hay incluso oportunidades con el tema de la protección de datos, con el tema de incentivos y sanciones para que una institución financiera actúe de manera responsable, incluso herramientas para que las personas mismas aprendan a tomar decisiones, evalúen sus riesgos, comparen los productos que les pueden dar más valor por lo que están pagando. En fin, creo que de estos principios se pueden desarrollar una infinidad de productos y servicios que pueden mejorar la vida de las personas y no nada más pensar que una empresa financiera se dedique a prestar dinero muy caro, para sustituir a bancos o entrar a nichos donde el sistema financiero formal todavía no llega hacia el informal. Pues hay más retos, más cosas interesantes que con la tecnología pudiéramos solucionar.